Amigos, siempre hay tiempo para ayudar a un prójimo, está quedado el amigo ahí atrás y este vehículo no le ayudó, no pudo subir porque es una pendiente algo pronunciada entonces vamos a probar con nuestro vehículo 4x4 están quitando el primero que es un pick-ups obviamente no es diésel ese pick-ups y no pudo subir a la camioneta que está atrás porque es bien pesada entonces vamos a tratar de ayudarles se trabó la cadena con un palo que tengo aquí con un palo lo remolcaron no, le pongo la cadena, ahora ya se le caga mucho bien, estamos listos, para ello vamos a accionar la doble pero vamos a poner el embrague para accionar la doble lenta que es hasta abajo, hay que presionar la palanca y luego vamos a poner primero estamos esperando que lo amarre que lo sujete nuestro desconocido nuestro prójimo que quisimos ayudarlo porque igual estas pendientes son bien pronunciadas hacia arriba y vamos de pasada nosotros ahí vamos para remolcar un vehículo háganlo tranquilo siempre en primera velocidad y con las intermitentes ya lo traemos recuerden siempre que si van en una cuesta hacia abajo el vehículo de atrás tiene que llevar presionado el pedal para que no se destence el pedal de freno me refiero llevarlo tocado, un poco tocado porque recuerden que el motor muchas veces no va a encender el vehículo de atrás entonces para que no se destence la cadena y ir a una velocidad constante el de adelante tiene que tratar o procurar de ir a una velocidad constante ya casi llegamos a la pendiente porque es más que todo la pendiente lo más difícil bien amigos una vez que queramos quitar ya la tracción doble entonces ponemos primero en neutro la palanca principal de ahí la de la doble la bajamos suavemente hasta que llegue a la posición normal que es la de más adelante dependiendo del vehículo y luego tenemos que poner retroceso retroceso para quitar la doble darle retro pero dejarlo que ahí quito fácilmente si no si les cuesta hay vehículos que cuesta más que se traba entonces tienen que dejarlo ir en una pendiente hacia abajo o sea en una cuesta hacia abajo unos cuantos metros para que se quite